¡Grooby el Marciano! ¡Hola niños! ¡Vamos a aprender los colores jugando con Monster Tracks! ¡Monstertrack! ¿Cuál será tu color? ¡Monstertrack! ¿De qué color serás? Yo me pregunto qué color vendrá ahora. La estrella mágica nos lo descubrirá. ¡Verde! 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 ¡El Monster Tracks es verde! ¡Verde! ¡Verde! ¡Me gusta su color! ¡El Monster Tracks! ¡Verde ya está en marcha! ¡De qué color será el que llegará! ¿De qué color creéis que será este Monster Tracks? ¡Mmm! ¡Vamos a descubrirlo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Monstertrack! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Me gusta su color! ¡El Monster Tracks! ¡Amarillo! ¡Ya está en marcha! ¡De qué color será el que llegará! ¡Vamos, Monster Tracks! ¡Avanza hacia la estrella mágica para descubrir tu color! ¡Naranja! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a pensar! ¡Creo que ya lo sé! ¡Y vosotros! ¿Lo comprobamos? ¡Rojo! Rojo, rojo, el Monster Track es rojo Rojo, rojo, me gusta su color El Monster Track rojo ya se marcha ¿De qué color será el que llegará? ¡Estrellita, estrellita! ¡Revela el color de este Monster Track! ¡Mmm! ¿Cuál será? ¡Azul! Azul, azul, el Monster Track azul Azul, azul, me gusta su color El Monster Track azul ya se marcha ¿De qué color será el que llegará? Ya solo queda un Monster Track ¿De qué color será? ¡Vamos niños! ¡Decidlo bien alto conmigo! ¡Morado! Es morado, el Monster Track morado Es morado, me gusta su color El Monster Track morado ya se marcha Y muy pronto otros llegarán ¡Grooby el Marciano! ¡Muy pronto! Verde Verde, verde, el cochecito es verde Verde, verde, el coche viene y va El cochecito verde ya se marcha ¿De qué color será el que llegará? Amarillo Amarillo, el coche es amarillo Amarillo, el coche viene y va El cochecito amarillo ya se marcha ¿De qué color será el que llegará? ¡Naranja! Es naranja, cochecito naranja Es naranja, el coche viene y va El cochecito naranja ya se marcha ¿De qué color será el que llegará? ¿De qué color será el que llegará? El cochecito rojo ya se marcha ¿De qué color será el que llegará? ¿De qué color será el que llegará? El cochecito azul ya se marcha El cochecito morado, el coche viene y va El cochecito morado ya se marcha Otro día, más coches llegarán ¿De qué color será el que llegará? Verde, 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 el brócoli es verde Como un kiwi Y la hierba Una pelota Para jugar al tenis ¿De qué color será el que llegará? ¿De qué color será el que llegará? El cochecito rojo, rojo El tomate es rojo Una manzana O las perezas Y las fresas Quiero comerlas todas ¿De qué color será el melocotón? ¿De qué color será el melocotón? ¿De qué color será el melocotón? Naranja, naranja El melocotón es naranja La zanahoria Y la calabaza Que vaciamos El día de Halloween ¿De qué color es el limón? ¿De qué color es el limón? Amarillo, amarillo El limón es amarillo Como el sol Una estrella Un plátano ¡Cuánta diversión! ¿De qué color es el arándano? ¿De qué color es el arándano? Azul, azul El arándano es azul Como el cielo Y una nube Los vaqueros Que me gusta llevar ¿De qué color es el brócoli? ¿De qué color es el brócoli? Verde, verde El brócoli es verde Como una hoja Como un árbol Y espinacas Pepino Lechuga Y guisantes ¡Nyam! 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 ¿Y de amarillo? ¡Exacto! El sol es amarillo Y el cielo es azul ¡Precioso! Que podemos pintar con el color verde Eso es! La copa del árbol ¿Y alguna cosa más? ¡Sí! ¡La hierba! ¡Oh, no! ¡Se nos ha acabado el color verde! No te preocupes, Groovy. Puedes mezclar el amarillo con el azul. ¿Cómo oyes? Coges amarillo, luego azul, remueves muy, muy bien y ahí lo tienes. ¡Verde! ¡A que parece magia! ¡Groovy! ¡Guau! ¡Groovy! ¡Te ha quedado precioso, Groovy! ¡Chicos! ¡Hagamos helados de arco iris con frutas y verduras! ¡Bien! Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor. Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor. ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Busca algo rojo! Fresa, manzana, tomate y cereza, frutas y verduras rojas. Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor. Naranja, naranja, naranja. Naranja, naranja, busca algo naranja. Zanahoria, calabaza, melocotón, naranja, frutas y verduras naranjas. Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor. Amarillo, amarillo, busca algo amarillo. Piña, limón, plátano y maíz, frutas y verduras amarillas. Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor. Verde, verde, busca algo verde. Kiwi, espinaca, aguacate, brócoli. ¿Brócoli? Frutas y verduras verdes. Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor. Morado, morado, busca algo morado. Arándano, uva, berenjena y remolacha. Frutas y verduras moradas. Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor. Rojo, naranja, amarillo, verde, morado. A los niños les encantan las verduras y las frutas. A los niños les encantan las verduras y las frutas. Mira, Groovy, una gelatina azul. ¡Mmm, qué deliciosa! ¡Azul! ¡Groovy, ahora eres azul! ¡Groovy! ¡Qué mono! ¡Te queda bien! ¡Otra gelatina amarilla. ¡Amarillo! ¡Groovy, ahora eres amarillo! ¡Oh, más gelatina! ¡Azul y amarilla! ¡Juntas crean el verde! ¡Como el brócoli! ¡Verde! ¡Vuelvas a ser tú! ¡Irgú, aquí! ¡Esto es rojo! ¡Tururú, turú! ¡Esto es rojo! ¡Tururú, turú! ¡Amarillo! ¡Tururú, turú! ¡Amarillo! Churururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Los colores